Había salido en el diario allá que no íbamos a volar más. Entonces yo lo que le aclaré era que el título decía eso, pero el contenido del artículo no decía nada de eso, sino que era un artículo que hizo alguien de acá de Buenos Aires, conocido de la revista Aviación Online. Y bueno, me contaba la historia de antes, pero no terminaba con dificultades por la pandemia, pero no que no íbamos a volar. Entonces le aclaré que nosotros, nuestra idea siempre es volver, de hecho la compañía la mantenemos operativa desde el punto de vista de la documentación, es decir, certificado, explotador y todo. Y obviamente tenemos que hacer cosas que tienen que ver con tiempo. No las hacemos porque necesitamos saber cuál es el horizonte para empezar a volar. ¿Tienen que seguir pagando salarios y eso? Estamos pagando con el tema del repro y demás historias. Todo eso sí, pero igualmente como no tenemos ingresos se hace todo muy difícil. Y la realidad es que le estamos apuntando pensando a octubre. Todo depende de cómo venga el tráfico, ¿no? Lo que estamos viendo hoy, fines de julio, la semana pasada, con semanas de vacaciones de invierno a pleno, ya cruces, días y vueltas y todo, estamos en 100.000 pasajeros por semana. 100.000 pasajeros por semana es el 25% lo que era en época normal para un mes de julio, 400.000. Es decir, está dependiendo de otras cosas. Está dependiendo de las posibilidades de traslado, la pandemia, contagio, vacunación, etcétera. Esa es la realidad. Todos habíamos puesto fecha octubre, es con la expectativa de que avance fuertemente la vacunación, baje el caso y se permita el movimiento. Y esa es un poco la idea. Uno tiene que ponerse un objetivo para poder saber si llega o no llega. Y es más o menos los 60, 60 días de plazo que necesitamos para poner tripulaciones, aviones, etcétera. Antes de poner la venta a pasaje, tenemos que estar seguros que vamos a volar. Y la ayuda gubernamental nosotros no la esperamos. Estamos por nosotros solos y listos. Esa es la realidad. De junio a julio hubo una reacción, pero junio a julio es por la estacionalidad también. Hoy la gente que está viajando, ustedes lo saben muy bien. En Madden hay gente, pero hay gente de autos, gente que está yendo en autos, gente de la región y así pasa en todos lados. Y ahí ir a repartir miseria tampoco tiene sentido, porque es a llevar los mismos pasajeros que llevamos nosotros a la línea. En algunos lugares donde están yendo las tres compañías, están matando por tarifas para llevar pasajeros. Entonces eso no tiene sentido.